¡Esto es un hombre blanco blanco! ¡No te preocupes! Hola a todos, soy un tío languetero y esto es un vídeo de emergencia. Y es que uno pues no puede estar tranquilo para tres días de retiro que me tomo, coge la gente y empieza a decir barbaridades en los debates. Y este vídeo viene a partir de las palabras de Manuela Carmena en el debate que tuvo con el resto de candidatos para la alcaldía de Madrid, que dijo lo siguiente. Si hablamos de seguridad, de verdad, no mintáis, no alarméis. Madrid es una ciudad extraordinariamente segura. Es una de las ciudades más seguras del mundo. Una de las ciudades más seguras del mundo. Yo os digo un dato muy importante. Tan segura es que yo os diría que es importante que lo sepáis. Por ejemplo, en el 2017, afortunadamente, en Madrid no hubo nada más que 16 homicidios. Eso es absolutamente ejemplar. Pero hay algo que me preocupa mucho y me preocupa muchísimo por un tema que es esencial. De esos 16 homicidios, nada menos que 5 fueron mujeres. Eso es terrible. Es terrible pensar que ha habido de una seguridad que la tenemos y a mucha honra, porque Madrid es muy segura, lo que no es seguro es la vida para las mujeres. Exacto, nada menos que 5 fueron mujeres. Y eso es algo terrible. Los otros 11 no importan porque debían de ser camellos. Aquí lo importante es centrarse en que 5 de ellos fueron mujeres. Y es una puta lástima ver a esta mujer venderse a ideologías que no se cree ni ella. O sea, yo me imagino que cuando os estabais preparando el debate, ¿no? Hubo alguien que salió con estos números y te dijo Ok, si te preguntan por la seguridad, di que en Madrid solo ha habido 16 muertes, pero incide en que lo importante es que 5 de estas muertes fueron mujeres. Yo entiendo que esto fue un consenso antes del debate, esto es algo estratégico. No es que a ti te saliese así. No es que tú tuvieses demasiado conciencia por las mujeres muertas en lugar de por los hombres. Pero tú aceptaste esta línea argumental. Tú la aceptaste. Y da igual para ello reforzar un relato nocivo en el que las mujeres son eternas víctimas que necesitan de la tutela del Estado. Porque ese es el relato que estáis vendiendo. Porque hay que aceptarlo. Ahora mismo para la izquierda que tú defiendes y de la que tú formas parte, ese es uno de los buques insignias. Y habéis convertido en una peligrosa moda el feminismo institucional que infantiliza a las mujeres. Y es que en los últimos tiempos esta mujer no para de decir chorradas. Ya empezó con lo de que la violencia estaba encardinada en el ADN de la masculinidad. Y hace poco salisteis con esta gilipollez de esta línea telefónica a la que podrían llamar los hombres normales, ¿no? Para evitar que se convirtiesen en peligrosos agresores machistas. Y lo que me jode de todo esto es que detrás hay una pose cínica y ciertamente repugnante que es que no te crees ni tú. Y sé que no te la crees ni tú. Y por eso voy a leeros un artículo que se escribió en 2006 llamado Un feminismo que también existe. En los dos años del gobierno de Zapatero, la actividad legislativa en asuntos que conciernen específicamente a las mujeres ha sido intensa. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Ley que modifica el Código Civil en el derecho a contraer matrimonio. Ley que modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio. Y están pendientes las leyes de dependencia, de igualdad, de mediación familiar, de identidad de género y la creación de un fondo de garantía para los impagos de pensiones de divorcio. Aplaudimos el interés del gobierno para abordar estos problemas, pero no podemos dejar de mencionar la preocupación que nos suscrita el desarrollo de una excesiva tutela de las leyes sobre la vida de las mujeres, que puede redundar en una actitud proteccionista que nos vuelva a considerar incapaces de ejercer nuestra autonomía. Una legislación adecuada puede, sin duda, ayudar a mejorar la vida de las personas, pero es la movilización, el compromiso, la educación y la toma de conciencia individual y colectiva de mujeres y de hombres lo que puede finalmente hacernos conseguir nuestros objetivos. Las leyes aprobadas que provocan mayor controversia dentro del feminismo son la Ley contra la Violencia de Género y la Ley del Divorcio. Las discrepancias son tan importantes que cabe hablar de diferentes concepciones del feminismo y distintos modos de defender los derechos de las mujeres. Hay un enfoque feminista que apoya determinados aspectos de la Ley contra la Violencia de Género de los que nos sentimos absolutamente ajenas. Entre ellos, la idea del impulso masculino de dominio como único factor desencadenante de la violencia contra las mujeres. En nuestra opinión, es preciso contemplar otros factores como la estructura familiar, núcleo de privacidad escasamente permeable que amortigua o genera todo tipo de tensiones, el papel de la educación religiosa y su mensaje de matrimonio sacramento, el concepto del amor por el que todo se sacrifica, las escasas habilidades para la resolución de los conflictos, el alcoholismo, las toximanías, todas estas cuestiones, tan importantes para una verdadera prevención del maltrato, quedan difuminadas si se insiste en el género como única causa. Otro de los problemas de enfoque preocupantes en este feminismo y claramente presente en la Ley es la filosofía del castigo por la que apuesta. El castigo se presenta como la solución para resolver los problemas y conflictos. Así, el Código Penal adquiere una importancia desmesurada y se entienden como más eficaces aquellas leyes que contemplan penas más duras. Las situaciones de maltrato han de castigarse, pero la experiencia demuestra que más castigo no implica menos delitos ni mayor protección para las víctimas. ¿Y quién se encontraba entre las firmantes de este artículo? Vamos a ver, Empar Pineda, María Sanuja y Manuela Carmena. Exacto, Manuela Carmena. La que hace unos meses decía que la violencia estaba encardinada en el ADN de la masculinidad. La que ha amparado la propuesta de los teléfonos para que los hombres normales no se conviertan en maltratadores. Y la misma que celebraba que sólo hubiese habido 16 muertos en la Comunidad de Madrid, pero que la verdadera lacra eran las 5 mujeres que habían muerto por violencia de género. Porque eso era lo verdaderamente importante. Claro, si nos vamos a algunos datos, cuando en 2006 Manuela Carmena firmó este artículo, los números nos daban 69 muertes por violencia de género en 2006. ¿Cuántos ha habido en 2017? 51 muertes por violencia de género. Entonces, ¿qué cojones ha pasado? ¿Por qué para esta mujer en 2006 la ley integral de violencia de género se trataba de una ley que tutelaba demasiado a las mujeres y no las permitía ser soberanas y autónomas? Y voy a volver a repetir, esto es lo que firmabas en 2006. Hay un enfoque feminista que apoya determinados aspectos de la ley contra la violencia de género de los que nos sentimos absolutamente ajenas. Entre ellos, la idea del impulso masculino de dominio como único factor desencadenante de la violencia contra las mujeres. A ver cómo se come eso, eh, con la violencia incardinada en el ADN de la masculinidad. Y también decías lo de, no podemos dejar de mencionar, la preocupación que nos suscita el desarrollo de una excesiva tutela de las leyes sobre la vida de las mujeres que puede redundar en una actitud proteccionista que nos vuelva a considerar incapaces de ejercer nuestra autonomía. Y yo ahora mismo, en 2019, suscribo, palabra por palabra, lo que Manuela Carmena firmaba en 2006. Y esta señora, pues, me parece una persona inteligente, así que, sinceramente, no creo que haya cambiado de opinión a peor. Lo que creo, hablando pronto y mal, es que esta señora ha vendido su puta al mal diablo. Y lo que ha hecho esta señora ha sido prostituir sus ideas por una forma barata de obtener poder, subiéndose a la ola de la ideología dominante. Y has hecho tuyo el relato contra el que hace 10 años protestabas con toda la razón del mundo. Y lo que has hecho con esto es vender a las mujeres y a los hombres de este país por un puñado de votos de una forma absolutamente consciente. Porque sabes lo que hay detrás. Y sabes la perversidad que supone ese entramado basado en mentiras y dogmas, y lo que supone para la autonomía, la libertad y el reconocimiento de las mujeres como personas adultas. Y lo que significa para los hombres que se convierten en víctima de estas leyes que se crean a partir de todo esto. Y a una persona que se ha comido este discurso con patatas, y que de verdad se lo cree, pues lo puedo llegar a tolerar. Pero una persona que sabe lo que esto significa, y lo apoya de forma deliberada por un puñado de votos, eso es imperdonable Manuela Carmena. En fin, que estoy calentito con esto. Y nada amigos, el domingo a votar. Soy un tío blanquetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribíos al canal. Perdonad de antemano por la calidad y el sonido, porque estoy grabando el vídeo con el móvil. En fin, un saludo y hasta otra.